Hola que tal chicas, bienvenidos aquí a mi canal y bueno déjenme decirles que estamos haciendo ahorita, les voy a invitar para que vean el proceso y lo importante que es hacerse este los tratamientos postoperatorios después de una liposucción ya en brazos, en papada o en cuerpo y en este caso bueno pues aquí las manos ya le hicimos un procedimiento aquí un tratamiento de drenaje linfático postoperatorio, se hizo una lipopapada y ahorita vamos a continuar con los brazos que importante es hacerse este tipo de tratamientos con la hieloterapia diamante después de que drenamos hicimos ya todo el proceso en esta parte de aquí del brazo, vamos a pasar nuestra hieloterapia diamante que solamente los ingredientes que lleva son bien sencillos, los ingredientes que lleva es la jamaica que nos ayuda a tensar la jamaica, pones a coser jamaica y no solo eso le pones romero le pones, le puedes poner también canela si gustas si hace más concentrado nos ayuda muchísimo a tensar la piel para que no nos quede lo del brazo colgado la piel colgante le llamamos nosotros nos ayuda muchísimo a bajar lo hinchado también romero y jamaica son los dos ingredientes más importantes ahora a veces lleva diferentes ingredientes dependiendo si es para el brazo o es para la papada otro más ahí que le podemos poner aparte de la canela la sábila igual cuando hacemos lo de la cara pero aquí en este caso en el brazo le podemos incrementar también el árnica el árnica también y un poquito de sal ya ven que el árnica con sal así calientita también la puede uno meter pero en este caso como le vamos a hacer con hielo verdad nos ayuda muchísimo a reafirmar que al mismo tiempo pues que te reafirma te desbarata todas las bolitas que lamentaba fibrosis lo hinchado todo al mismo tiempo primero hicimos la drenación hicimos el masaje pues y le drenamos y ahorita estamos haciendo la hieloterapia diamante que también hay facial y corporal son puras estrellitas de hielo de hecho este es uno de los cursos también que nos están solicitando mucho de pura masaje con pura hieloterapia diamantes son unos diamantes más grandes también en pequeños para que sea para la cara faciales nos ayuda muchísimo para tensar la piel y para deshincharnos verdad ahí mismo con la misma jamaica nos ayuda porque ya una vez que está el poro abierto se transmite y nos ayuda a ir este pegando de mejor manera a la piel y no nos quede todo esto colgado la cáscara de nuez les voy a decir los ingredientes fíjense bien aquí lo trae en la cabeza este preparado lo puedes hacer también jamaica canela el gel de la sábila ahí desbaratado cuando lo licuas en poquita agua y lo pones a hervir ahí para que te quede más concentrado le pones la cáscara de nuez que también nos ayuda a pensar y a encoger la piel ok vamos a hacer de este otro lado que no se va a alcanzar a mirar allá con ustedes para que quede parejo y de esa manera van a ver los resultados mucho mejor mejores resultados me equivoqué mejores resultados aquí me voy quedando con los pedacitos de la jamaica y el romero este no lo hice tan concentrado pero ya en la próxima ya le vamos a poner los demás ingredientes que les dije ponen a cocer árnica la jamaica le ponen canela le ponen sábila y le ponen las cáscaras de nuez y el romero que no nos falte ok entre más ingredientes lleve queda una mejor concentración la chica trae los brazos tensos ahorita es el quinto masaje y bueno es una chulada que vamos haciendo aquí para todas aquellas personas que se van a hacer una lipopapada o que ya se la hicieron esta reciente y no hay en donde ir déjame decirte que aquí yo te puedo ayudar con ingredientes 100% naturales masajes y al mismo tiempo pasamos el ultrasonido para que pegue la piel ya lo he dicho en otros videos bueno aquí lo importante es drenar bombear y drenar aquí en los ganglios axilares mira diferencia cada día sacando cosas nuevas chicas y recuerden si quieren tomar alguno de nuestros cursos aquí en vida sana no olviden llamarnos al 913 617 9278 los teléfonos van a aparecer aquí en pantalla el teléfono número el teléfono es de cáncer pero estamos aquí en el área de los ángeles el otro número es 562 412 7690 los voy a anotar aquí en pantalla y me pueden mandar whatsapp ok por lo tanto pues bueno pues vamos a terminar este proceso y continuar con más clientas recuerda te vas a hacer una liposucción una lipotransferencia una en tu mitad o ya te lo hiciste esta reciente y no sabes a donde ir márcanos nosotros te ayudamos a recuperar la figura recuerden que la liposucción no es todo el éxito el éxito es después de la liposucción haciéndote los masajes linfáticos posoperatorios y de esa manera vas a tener un cuerpo escultural con más líneas con más contorno y recupera la cintura de esta manera así es que chicas nos vemos en el próximo video y sorry por no no estar subiendo ahorita pero tengo muchísimo trabajo entonces pues aquí estamos ok no nos vamos recuerden que Vida Sana llegó para quedarse síganos en todas nuestras redes sociales como Instagram nuestra página de Facebook y por supuesto aquí en su canal bienvenidos aquí en su casa ya casi llegamos a los 20 mil suscriptores